El Bailador El Nietzsche vacilando, con la negra bailando, curata que bien se ve, gente del cabaret. Allá por la 110, vivió con la torra, cantita que vengan a ser, las indes del cabaret. El Nietzsche vacilando, con la negra bailando, curata que bien se ve, gente del cabaret. El Nietzsche vacilando, con la negra bailando, curata que bien se ve, gente del cabaret.